Trabajemos de la mano de los jóvenes que tienen las ideas, que tienen las ganas, que tienen este instinto de salir adelante y que tenemos que apoyarlas y que cuenten con el municipio de Fuera para tener esa capacitación y esa profesionalización y también el financiamiento para arrancar sus negocios.